Así es que esto suena más o menos, super pegues contigo Seguimos bailando, seguimos haciendo, pero es la manera de super pegues Claro Tú sabes, tú sabes, mira lo bonito Bailando, bailando, bailando A la gente de Chaculhuacanito, compadre A la gente de Los Patos A la gente de San Felipe de San Flan ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Sigue el torito, sigue el torito Y zapatillas de comar Eso, eso, eso Y la gente sigue llegando Váyanle pasando, váyanle pasando Entrando y bailando Y para producción en playa Esta noche Y para la mosca Échale mosca Que bailen las luces, mosca Y vean cómo baila, compadre A ritmo, a ritmo de banda Bailando, 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 bailando Suena, suena bonito Y vaya un saludo cordial Para los abuelitos Y para las abuelitas Que hicieron la comida Muévete, mami Váyanle pasando, váyanle pasando Y esto es Super A toda banda Qué bonito, qué bonito Andá el beso, barrito Allá por Tabasso, chale Allá por San Felipe, compadre Ahí quedó, ahí quedó la música De banda de Viento Grupero Solamente esperamos una señal Por parte de los novios Para llevar a cabo el programa El tradicional vals O nos seguimos con otro tema